Al final se ha llevado la pelota Duboski, por delante está Butragueño, Butragueño con Prozineski Prozineski con Alfonso, el recorte de Alfonso, el centro para Butragueño, gol El gol del Real Madrid, anotado por Emilio Butragueño en el segundo 35 de juego de esta reanudación Apenas se había cumplido un minuto de juego, realmente no se ha cumplido todavía un minuto de juego Y Butragueño encarrila ya de un modo puede que definitivo La eliminatoria para el Real Madrid, la jugada impecable de Alfonso Por la parte izquierda, observen aquí este primer recorte Se lleva el balón con la pierna derecha, centra con la izquierda Y Butragueño en el segundo palo, anota el segundo gol para el Real Madrid Es además el primer gol que consigue Butragueño en esta recopa No había anotado en los encuentros anteriores No había anotado en los encuentros anteriores Gracias.